¡Hola chicos! No, es derecho a autor, no puedo decirlo Bueno, no importa, estamos en la cocina y nos vamos a cocinar, esto nos deja comer Saludos a Kasim, estamos en Gumla Puedes creer que estamos en Gumla, no sé cuánto tiempo Pero bueno, y estamos con Ana, Denise y Vero Y Iván que está allá Bueno, tenemos un juego macabro, pero sencillo Son tres ingredientes que vamos a poner en los platos y van a tener que elegir uno o sea, uno de los números y después eso se mezcla y tienen que ingerir, porque nos gusta la diarrea en Gumla Si por ahí hay un... Ahí está, tenemos un oficial de papel higiénico Muchas gracias Entonces, Vero primero, Denise segunda y tercera Ana Que empiece el juego Ponemos uno y vamos a ponerle algo bueno dentro de todo, creo que este debe ser rico La pregunta es Uno, dos o tres, Vero ¿Dos? Dos Bueno, te puedo dar la vuelta así Es un atún ¡No! ¿Qué piensas? ¡No! 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 Bueno, ahora vamos con la segunda rueda Es uno, dos o tres, Vero ¡Bien! ¡Leche con atún! ¡Qué rico! ¡Leche con atún! ¡Qué rico! Ok, se define ahora mismo la mezcla de Vero Uno, dos o tres, Vero ¡Muy bien! Esperemos que te guste la aceituna Es aceituna, atún y leche Ponemos un batido si querés En este momento le toca a Denise Así que por favor Denise, si te puedo dar la vuelta Gracias a Bel también que está haciendo segunda camarógrafa Vamos a tratar de repetir más o menos la fórmula ¿Verdad? Denise, uno, dos o tres No, ahí, ahí, ahí Ana la vamos a penalizar ¡Tres! ¡Tres! ¡Muy bien! Ya tiene un ingrediente que es el picante ¡Qué bola! Denise, uno, dos o tres ¿Dos? Dos, muy bien también Esperemos que le guste el atún ¡Ay, boludo! Atún con picante Es uno, dos o tres ¡Una! ¡Muy bien! ¡Vamos a repetir la fórmula! ¡Este es uno! ¡Una y quité! ¿Cuál era tres? Por eso fue este juego ¡Bien! Bueno, en este momento es el turno Ana que quiso ser más o menos trampera Yo viste varias veces y le miró así de reojo a su compañero Me decía uno, dos, tres, tres Bueno, ahora la vamos a cagar Literal Uno, dos, tres Dos, muy bien ¿A quién le gusta? ¿Le gusta qué? Iba a sonar mal y por eso no dije nada Es uno, dos o tres ¡Qué buena elección! ¡Guau! Es uno, dos o tres ¡Uno! ¡Uno! ¡Bien! La única que eligió el chocolate Ahí está, chocolate con estratos de tomate y leche ¡Madre mía! ¡Madre mía! Ok, vamos a ponerle dos aceitunas Vamos a ser generosos Vamos a poner el juguito El jugo de la vida ¡Una madre mía! Ese es para verlo Ok La siguiente es Dennis Dennis Gracias Atún Soy malísimo con los nombres ¿Cuántas gotas le pongo? Uno Cuidado que es picante Ah, le puse mucho Perdón Me arde el ojo, men Uh, ese está fuerte Bueno, está potente Ahí va El picante con la leche Pues se... Son por los opuestos, ok? Eso no pasa nada Ahí va El tercer batido Es especial para Ana Chocolate Para que sea bien espeso ¿En serio no crees? No Dale tantito Ahí está Puede decir que le ponga mucho O le ponga... Ok, así está, eh Y un poquito De así mismo Qué bueno Que trajo la lechita Rubén Rodríguez Ahí vamos No No Mira No Con chispitas de chocolate Dennis Vero Y Ana Ok Huele a... ¿Cómo se llama ese sobrecito? Huele muy feo Huele muy feo Voy a probarlo Ok Huele muy feo Sí huele muy feo La verdad No escupas porque nos vamos a limpiar No 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 estuvo mal Es ним Te dije que me vamos bien a su trabajo, ¿verdad? Peores No le puse He tragado cosas peores Es cool y asqueroso Es como se vea como irillo Nero tiene Nero tiene Nero tiene Nero tiene No tomate No 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 Qué sin La compañera no le taja ni el pedo, ¿no? Ya no podemos comer mi galleta, ¿le querés? Ya le estoy pasando el papel higiénico para que se limpie su boca. ¡Feliz! ¡Saltomá! ¿Qué teníamos? ¿Conservan? ¿No le tiene feo eso? ¡Claro! ¡Claro! ¡Toma! 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 ¡No! 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 Yo igual te digo, no me importa. ¡No! ¡Casi sigue comiendo! ¡Más que vomitaron acá! ¿Cómo comisteaste? ¡Contesto, porfa! El video de Umla termina mal. Gracias, Ana, por compartirnos tu batido muy rico. Gracias por ver el video. Acuérdense de seguirle a Umla en todas sus redes, a todas las personitas que le cae bien. De repente, casi sí le cae bien. Igual también síganle. ¡Mira! ¡Gracias! A Ana, Denise y a Vero. ¡Mira! 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 Así que chau, chicos. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Mira! 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 ¡Mira!